Para convertir este decimal exacto a fracción, en la parte de arriba vamos a colocar el mismo número pero sin el punto decimal, o sea, va el 0, va otro 0, después va el 6 y después va el 5, ya está. Pero como a este lado los ceros no valen nada, borramos estos dos ceros. Abajo siempre va 1 y ahora contamos cuántos números después de este punto decimal hay. Hay 1, 2, 3 números, ¿verdad? Entonces vamos a colocar tres ceros. Ya está. Si es que hubieran solamente dos números hubiéramos colocado dos ceros nada más. Para simplificar esta fracción vamos a empezar probando con cada uno de estos números primos. Empezamos acá con el 2, o sea, vamos a ver si los dos números que están por acá tienen mitad. Recuerden que para que un número tenga mitad debe terminar en cifra par, o sea, en 0, 2, 4, 6 u 8. Arriba no tiene mitad, ¿verdad? Porque termina en impar, así que no sacamos la mitad, los dos deben tener para sacar. Veamos con la tercia. Para que un número tenga tercia, ¿cómo se hace? A ver, acá arriba por ejemplo, se suman sus cifras. 6 más 5, 11, ¿verdad? Ese 11 que salió tendrá tercia. No, porque 11 entre 3 no es exacto, así que este número tampoco tiene tercia. Quinta. Para que un número tenga quinta debe terminar en 0 o en 5. Abajo termina en 0, ¿verdad? Como termina en 0, entonces sí tiene quinta. Arriba termina en 5, allá tiene quinta, entonces como los dos tienen sacamos quinta y quinta. Acuérdate que decir quinta es como decir divídalo entre 5. 65 entre 5 sale 13. 1000 entre 5 sale 200. Ya está. Veamos si todavía tienen quinta. A ver, arriba, arriba no tiene quinta porque ya no termina ni en 0 ni en 5. Así que ya no podemos sacar quinta. Y así podemos seguir probando con cada uno de estos números primos que están por acá. Pero aquí abajo está el 200. Y con los únicos primos que se puede dividir son con el 2 y con el 5 nada más, ¿verdad? Cosa que el número de arriba no. Así que ya no se va a poder simplificar más. Entonces, ¿qué queda? Arriba quedó 13 y abajo quedó 200. Otra forma de saber que ya no se puede seguir simplificando es que uno de los números de arriba o de abajo sea primo. El 13 es primo, ¿verdad? O sea, no se puede simplificar con nada. Simplificar con nada. Entonces, este sería el resultado final. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente. Lo que sea. Cualquier cosa. Y no olvides entrar a esta página cuyo link te lo dejo ahí abajo en la descripción.